Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona Empezamos por Robert Lewandowski Robert Lewandowski despejó todas las dudas el día que tenía que incorporarse por fin a la pretemporada del Bayern de Múnich a pesar de querer marcharse, el delantero no tensó más la cuerda El periodista de Sky Torben Hoffman cazó al futbolista a primera hora entrando en coche en la clínica en la que tendrá que pasar las pruebas rutinarias de reconocimiento médico por lo que ni tan siquiera retrasó su regreso al trabajo tal y como estaba previsto Lewandowski se someterá a todos los exámenes médicos y luego se unirá al plan de trabajo habitual y se pondrá a las órdenes de Julian Nagelsmann mientras espera que se resuelva su futuro El Bayern sigue firme en sus intenciones y no pretende bajar el precio de Lewandowski El club bávaro quiere 50 millones de euros fijos y el Barcelona pretende bajar un poco la cantidad por sus dificultades económicas Así las cosas el Bayern espera llegar a un acuerdo con el Barça antes de que pongan rumbo a Estados Unidos para la gira de pretemporada a la que Lewandowski deberá acudir si el club blaurana continúa sin encajar las piezas que necesita para pagar e inscribir al polaco Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de fútbol total en el que aparece Robert Lewandowski en el coche dispuesto a pasar el reconocimiento médico de pretemporada Vamos a hablar ahora de la última venta del FC Barcelona que ya se ha hecho oficial Mateus Pereira abandona la disciplina del FC Barcelona Dos años después de aterrizar en la ciudad condal el centrocampista brasileño pone rumba a Leibar Escuadra que sigue renovando su plantilla con el claro objetivo de volver a primera división Firma hasta junio de 2025 Dice así el comunicado de Leibar Mateus Pereira da Silva Río de Janeiro 1998 Es un centrocampista zurdo de 24 años formado en el Corinthians que ha militado en el Barça B Juventus, Dijon, Paraná Girondiz de Burdeos y Empoli entre otros equipos Esta última temporada ha disputado 36 partidos en el Barcelona B de la primera RFF sumando un total de 2647 minutos anotando 5 goles y repartiendo 3 asistencias Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet del Eibar en el que hace oficial el fichaje del ya ex azulgrana Mateus Pereira Vamos a hablar ahora de otro jugador del Barcelona que podría salir Se trata del holandés Memphis Depay El Barcelona sigue pendiente de la operación salida para poder fichar a más jugadores Uno de los que está en la rampa de salida para marcharse es el holandés Memphis Depay Pese a que el futbolista quiere seguir en Can Barça Indicó el diario Sport el neerlandés que se resigna a salir ha puesto al menos una condición para hacer las maletas La próxima temporada quiere jugar la Champions League Sea en el Barcelona o no Pese a ello aparecen varios equipos en el horizonte que ya han preguntado por el delantero azulgrana Se trata del PSV Eindhoven y del Olympique de Lyon Si bien ninguno satisface al ariete Otros equipos que sí pueden satisfacer los deseos de Memphis son el Tottenham Hotspur Si bien Harry Kane es la referencia y son su acompañante el Inter de Milán Pese a la llegada de Lukaku y teniendo a Lautaro y la Juventus con Blaubic como nueve titular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!